Gracias a tu guampa por estar presente en las fiestas de nuestra comunidad. Un gran acto de ingeniería que ayudan a fortalecer, a promover y a difundir y a promocionar nuestra música, nuestras festividades de Dinti Reimi, Carriaco 2018. ¡Escúchame en la querida, querida, las quejas de este corazón, corazón! ¡Avícame si me quieres, si me quieres, si no me quieres, yo me voy a aprender! ¡Avícame si me quieres, si no me quieres, yo me voy a aprender! ¡Avícame mi amor, si no me quieres, yo me voy a aprender! ¡Avícame mi amor, si no me quieres, yo me voy a aprender! ¡Me gusta tener amores, amores, quiero nuestra compañía! ¡Me gusta tener amores, amores, quiero nuestra compañía! ¡Avícame mi amor! ¡Lucharía, lucharía, lucharía, lucharía! Aunque me preste la vida, la vida, la chachos ya mataría, mataría. Aunque me preste la vida, la vida, la chachos ya mataría, mataría. ¡Qué bonitas son los hombres, los hombres! ¡Cuántos acónicos! ¡Aquí! ¡Qué bonitas son los hombres, los hombres! ¡Cuántos acónicos! ¡Aquí! Chiquitos pero mismos, los hombres, los hombres! ¡Cuántos acónicos! ¡Cuántos acónicos! ¡Communad! ¡Gracias! Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado, desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado, desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado, desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado, desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado, besita, lloro por un desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado, desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado, desgraciado Ahora que hay una besita, besita, lloro por un desgraciado Eso ha sido la participación del barrio central